Le dieron una lección. En un golpe maestro, los combatientes libaneses esperaron pacientemente a que Israel cometiera el error de volcar toda su atención en Irán. Fue en ese preciso momento cuando el movimiento libanés atacó sorprendiendo a una de las bases aéreas más importantes del país hebreo, Tel Nof, y dejando al descubierto las grietas en las defensas israelíes. El ataque no fue solo una demostración de fuerza militar, sino también un mensaje claro para Netanyahu y su política de escalada. El movimiento libanés dejó claro que por cada agresión habrá una respuesta contundente, golpeando allí donde más les duele. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El amanecer en Israel no anticipaba lo que estaba por venir. Mientras las fuerzas israelíes estaban concentradas en su ofensiva contra Irán, un ataque inesperado desde el sur sacudió al país, cambiando por completo el panorama. Durante días, el movimiento libanés esperó con paciencia, atento a cada paso de su enemigo. Aprovechando el momento en que Israel cometió el error de subestimar a sus vecinos mientras atacaba objetivos iraníes, los combatientes libaneses vieron la oportunidad perfecta para lanzar su contraataque. La base aérea de Tel Nof, ubicada estratégicamente al sur de Tel Aviv, no fue elegida al azar. Cada movimiento libanés estaba calculado y este lugar clave en el mapa militar israelí se convirtió en el epicentro de un golpe que llevaba semanas gestándose. Tel Nof no es solo un lugar donde despegan y aterrizan aviones, es uno de los corazones de la Fuerza Aérea de Israel. Allí se decide el futuro de muchas de sus operaciones militares y por eso, para el Líbano, atacar este punto era golpear justo en el núcleo de su poder. Los drones libaneses surcaron el cielo nocturno como fantasmas implacables. Mientras los líderes militares israelíes enfocaban sus esfuerzos en coordinar los ataques sobre Irán, las defensas de Tel Nof se relajaron, lo que permitió que el ataque libanés llegara con una precisión devastadora. Sin vacilación, los drones lanzaron su carga destructiva, enviando un mensaje directo. No existe un lugar intocable. El ataque no solo fue una demostración de fuerza, sino también una advertencia. No subestimen a Líbano ni su capacidad de responder con fuerza. El hecho de que Tel Nof fuera elegido como objetivo no fue una casualidad. Esta base aérea es una pieza fundamental en la maquinaria militar israelí. El lugar donde se forman pilotos, se diseñan estrategias y se albergan los aviones más sofisticados. Aquellos que mantienen a Israel como un actor clave en la región. Para el movimiento libanés, el ataque a Tel Nof simbolizaba mucho más que un simple acto de agresión. Era una declaración clara y rotunda. Estaban dispuestos a llevar la guerra hasta donde fuera necesario, tocando incluso los puntos más sensibles del poder militar israelí. Lo ocurrido en semanas previas fue solo una señal de lo inevitable. Los cielos de Líbano se convirtieron en testigos de estruendos que resonaban en cada rincón, mientras las explosiones sacudían tanto montañas como ciudades. La población libanesa había soportado los golpes iniciales, pero sus combatientes no estaban dispuestos a dejar que esos ataques quedaran impunes. Este nuevo movimiento, además, desnudaba la caótica política de Netanyahu, que había arrastrado la región a un abismo de incertidumbre. Cada paso de Netanyahu en la escalada de violencia contra Irán y Líbano no solo mostró su imprudencia, sino que reveló la subestimación de un enemigo que no se doblega. El movimiento libanés no es un adversario cualquiera. Su capacidad de adaptarse y devolver los golpes ha sido una constante, una elección ignorada. La meticulosa planificación de la operación contra Telnov no dejó espacio para errores. Los drones utilizados en este ataque no eran simples juguetes tecnológicos, sino armas avanzadas que fueron guiadas con una precisión quirúrgica. Esos drones, cargados con explosivos de devastador impacto, dejaron una huella imborrable en la base aérea. Pero, más allá de lo material, el ataque caló en la moral. Israel, mientras expandía sus ofensivas, debía asumir que su propio territorio no estaba a salvo de un contraataque. El vuelo silencioso y sigiloso de los drones logró burlar los sofisticados sistemas de defensa. Para cuando los informes alcanzaron los despachos de los altos mandos israelíes, ya era demasiado tarde. Las alarmas resonaron por toda la base, pero el daño ya estaba hecho. Las llamas se alzaron rápidamente desde los edificios impactados, mientras los combatientes libaneses, desde sus posiciones, contemplaban con satisfacción como su objetivo más importante había sido alcanzado con éxito. Este golpe no era solo militar, llevaba consigo un mensaje simbólico poderoso. Era una declaración del pueblo libanés de que no cedería ante las continuas agresiones de Israel. Durante décadas, Tel Nof había sido un ícono de la supremacía aérea israelí, desde donde se lanzaban operaciones no solo contra el Líbano, sino contra múltiples actores en la región. El golpe a esta base clave fue una prueba irrefutable de que ningún bastión es completamente impenetrable. Netanyahu, con su constante política de presión y fuerza militar, había empujado a su nación hacia un borde crítico donde sus decisiones solo encendían más la llama del resentimiento. Para los combatientes libaneses, era vital dejar claro un mensaje. Cada ofensiva recibiría una respuesta proporcional. Mientras las llamas de Tel Nof se apagaban, el estruendo de los aviones de combate seguía retumbando en los cielos de Líbano, recordando que la batalla estaba lejos de terminar. La reacción israelí no tardó en llegar. Redoblaron sus esfuerzos para proteger sus fronteras y evitar que más ataques se los sorprendieran. Pero algo había cambiado. La sensación de seguridad que habían disfrutado ya no era la misma. La audacia del movimiento libanés al atacar tan cerca de Tel Aviv demostraba una resistencia inquebrantable y una habilidad sobresaliente para detectar las vulnerabilidades de su oponente. Año tras año, habían perfeccionado su capacidad de adaptación en un entorno en constante cambio. Ante un ejército israelí altamente equipado y tecnológicamente superior, los libaneses utilizaron la guerra asimétrica como su mejor arma, atacando donde sabían que el daño sería más profundo. No solo en términos materiales, sino también psicológicos. La elección de Tel Aviv como objetivo no fue casual. Este ataque simbolizó cómo el movimiento libanés ha logrado transformar sus limitaciones en ventajas estratégicas, aprovechando cada debilidad del enemigo para convertirla en una oportunidad de éxito. Medio Oriente, una región en constante conflicto, es el escenario donde cada movimiento trae consigo consecuencias imprevisibles. Al lanzar sus ataques contra Irán, Netanyahu dejó al descubierto puntos clave dentro de su propio territorio. Y en ese momento de distracción, los combatientes libaneses aprovecharon la ocasión para dar un golpe certero que no podía ser ignorado. El caos provocado por las decisiones de Netanyahu sigue extendiéndose por toda la región. El ataque a Tel Nov es un recordatorio brutal de que cada acto de violencia solo genera más violencia. Los combatientes libaneses han dejado claro que no permanecerán como meros observadores. Están listos para actuar, resistir y devolver cada golpe con fuerza. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos. Pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene. Un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante. ¿En qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante. Porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Hasta volvernos encontrar.